¡Suscríbete al canal! 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 ¿puedo cambiarme esto? Ven una rada de arte pileta punto quiero ponerme bebida fría pues aquí no estaba espérate, es por aquí abajo ¿no? sí, es por aquí, es por aquí donde me salió por lo menos en la parte anterior a ver si ahora sale ¿está ahí? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ah, estos son los bichos aquellos no sé dónde está se oye algo pero a lo mejor es la lava porque estoy oyendo aquí está, aquí está mira 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 aquí la base mira se randeo por cierto, me he dado cuenta que pues va, empieza bien ¿qué pasa, tío? hay como se ilumina algo detrás mío, tío estoy rayando muy fuerte que por cierto lo de esquivar puede esquivar también los vitos no me he dado cuenta vale bueno, no creo que sea muy difícil vale, la cara en la cara no por ahora no me he rebotado los golpes eso, la hostia tengo que pegar la parada está un poco que no le puedo pegar a nada ¿o qué? ahora voy a poder dejarlo en la aleta en la aleta creo que le da al punto de ver ¿esto qué es? me quemo ahí, ¿no? no entiendo muy fuerte porque a veces me le quito vida tío, la iluminación esta que me pone detrás mía me está rayando muy fuerte ¿no le he dado? ¿en serio? vale vale eso no me lo he esperado pero sabe que voy a hacer lo de mis manos antes ¿qué he hecho? ¿algo ha salido un círculo aquí? ah, piedra me cago en la hostia a lo mejor ¿qué? pero si ha acelerado bien no entiendo nada no estoy entendiendo nada no puedo esquivar medio año ¿cuál está? corre dime que no viene por mí vale ah, vale cuando está con lava así que le puedo hacer daño Si no está Bueno, lo puedo a tope Buenísima Buenísima, ha reventado Ahora le puedo hacer daño Ya no Bueno, con esto mientras Que por cierto, ya me han salido Las cosas raras de esta zona Y de azul Que son objetos Cuando lo consigues Aparte de dar puntos, también desbloqueas cosas para la cantina O sea, ingredientes Así que siempre es recomendable Cuerpo extra de ahí Hostia Eso no me lo esperaba tan poderoso ¿Qué más? Joder, quemad, quemad, quemad No doy ni una No, ni una Venga, venga, venga No le he dado, tío Por esto te has quito ya Vale, se mete el lava, mejor A ver si le afectan los golpes Pues yo, ¿cómo lo hago hoy? Dale que lo mario ¿Se pega? Mejor que se peguen, que se peguen No sé por dónde viene No sé por qué ni siquiera lo hizo Pírate, anda, pírate Estamos aquí luchando Joder, joder 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 con las colitas Móerle, pero está por todos lados Ahí me quemo, tío Ahí me quemo, tío Ahí me quemo Eso lo puedo pegar, tío Vale, vale ¿Qué está pasando? A ver si quiera ¡Ay! Y me he pegado ahí ¡Qué te cago! Vale El mejor combate de la historia Así no se puede Así No se puede Me da igual quemarme O sea Si le puedo dar Si le doy a este también Pues mira Dos por uno No le doy Me lo creo Es que no me lo creo ¿Dónde está? ¿Se ha pirado? ¿Está ahí aún? No lo he visto Joder Vale, a ver No, pues nada Que no se pira Vale Vale, creo que este ya lo puedo controlar A ver si se pira Se pira Vale Venga, vamos para allá Vamos para allá No hagas nada No hagas nada Reventado No hagas nada Si viene aquí este Venga, vamos para allá Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tú reventado Quiere venir para acá ¿Venga? Vente para acá Vente para acá, me cago en todo Oh, buenísima Me ha protegido Vente para acá, me cago Joder, macho Ahí estamos Cautrado Quédate, fuera de aquí Rápido ¿Dónde está? Por aquí abajo Rapidísimo, rapidísimo Venga, ahora te toca a ti Por pesado, ven aquí Ah, no me da tiempo de hacer esquive Uh, ¿va a hacerlo dormir? No me acerco ahí ni de coña Ah, pues no le voy a dormir Acércate No le he dado Muy bien Mega poción Mega potilla, tome Vale, va a hacer Cuidado, me he acordado de A ver Reventado Ayúdame, he reventado ahora Espero que me ayudes Vale, me ayuda De luz Ahora Ahora Es que se quita vida Eso que tengo en la armadura esta Me cago en todo Me quita una barbaridad Me quita una barbaridad ¿Se ha pirado? Se ha pirado Vamos Mira, tío No voy a parar Me voy a coger estas Mira, cojo esta Y no voy a coger nada más A ver si que venga de camino Cosas que puedo coger por el camino Como Pociones o mierdas No me paro A ver Salda ahí, salda ahí Menos mal Menos mal que no va Saltar encima Se bubea, se bubea Quiero coger piedras ¿Dónde están las piedras? ¿Dónde estaban aquí? Buenísima 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 Ahora sí A ver si le puedo romper algo ahí Del morro El temblor El temblor No sé si he visto piedras Joder Ahí están ¿Es esto? Sí Te lo ha dado Me toca A ver qué va a hacer Me toca Me toca Fuck 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 Joder Vamos, me subo aquí Pues nada Buenísima Mierda No Uf, madre mía Salda ahí Tío Estoy estimado, estoy muerto Uf, menos mal Rápido, 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 rápido Rápido Madre mía La que está leyendo aquí No Quita, coño Vale ¡Ay! Vale Ahí estamos Buenísima Me han malado Ah Buenísima Quiero hacerle esquive, tío Pero es que me la juego Eh, se ha caído Eh, circulo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, eso sí que no me lo esperaba No me acordaba yo de esto Que se ha caído Que se ha caído Que se ha caído Que se ha caído, quita A ver ¡Lol! Pipita de lava Vamos a probar Vamos a tirarle mierda a eso Otra más Por si caso Pa' que dure Cabrón Se pira No, se pira No, se pira No, no, se pira Se pira Vale, una mega poción Y vámonos Voy a ver esto Que no me raye esa bola, eh Peito de huracán Vamos para allá Mira, me han dado un peto ahí también ¿No? ¿O me estoy rayando? No, no, no Es el mismo Vale, voy a pegarle un poco Antes de Intentar cazar lo otro No le he dado Me cago en mi vida Por cuántas bolitas, eh Cuántas bolitas Qué pesado ¿Qué ha puesto? A una de esas No veo nada Vale, después de esta Intento cazarlo, eh A ver Le tiro esto Ahí estamos Un poquito de golpes por aquí Se va No sé hasta dónde va a llegar Buenísima Buenísima Ya le había tirado las bolas antes Buenísima Qué buena, che Qué buenísima Madre mía Soy todo pro ya, eh No me da tiempo Es que cuando lo capturas Solo que tienes 20 segundos No sé cuánto llevo de vídeo Pero da igual Me da igual Me da igual Cuando llevamos directamente A la siguiente misión A ver, qué pasa Lo cogemos todo A ver qué me dan A ver qué joyas me dan Olfativa Experto en rastreo Y antisagnado Meh Huracán El lapiazo El lapiazo El lapiazo Era muy grande Y a tamaño máximo Plata Joder Venga A por el Baselgeus Y me recuerda A este A Vítelchus, tío El nombre Baselgeus Vítelchus Bueno, tampoco es tanto parecido Pero no sé Me recuerda Vítelgeus Venga Espero que le afecte El rayo Por lo menos un poco El fuego Seguro que no El draco Seguro que le afecta Imagino Pero bueno A ver Dejamos Toto Y una de estas Cogemos Cogemos esto Dejo Dos Porque así Cojo las del cofre ¿Sabes? Y no lo veo gastando Las mías Espérate ¿Qué ha pasado ahí? El centro de recursos Creo que Me ha salido Tres monstruos grandes Esfer de armadura Captura Monstruos grandes Waver Nadadores Waver brutales Madre mía Esfer de armadura A tope Abate Monstruos pequeños ¿Dónde? Caza Waver brutales Dale No me interesa este Porque no voy a Bueno va Vamos a darle Investigaciones Tres misiones de arancol En el hecho de los ancianos Vamos a darle Porque ahora que Tengo misiones de ahí Pues así está bien ¿Entregas? Lo tengo todo ¿No? Sí Vale Vamos a ver si tengo algo por aquí Que no creo Oh Pues sí En la armería He hecho la misión de la armería Vale Vamos para allá Las armaduras y todo eso Ya las miramos después de matar A Baselgeus Miramos las tres Venga, venga, venga Venga, venga Muy bien Sí ¿Qué me das? Manto ignifugo Muy bien Vamos Me encanta Es la hostia Muy bien Será antifuego Ya está Me voy A la siguiente misión Bueno, me lo podría poner para esta misión En el manto Pero es que me da igual Una misión Opcionales Es que voy a topísimo Baselgeus El campo de fuego Let's go Yo solito Nadie más Con mi gatito El Baselgeus Tiene pinta de aparecer por aquí Vamos para allá Tiene pinta de aparecer por arriba No sé Imaginaciones mías Me lo imagino Ya que es volador No, pues tendrá que ir por la zona de arriba Digo yo Porque en la zona de arriba Hay O sea, justamente En la zona de arriba Hay una zona Exactamente que parece Un campo de batalla O sea, tiene que ser ahí Vamos Me la juego Let's go Rápidamente No sé cuánto llevo de vídeo La verdad La verdad es que No sé cuánto llevo de vídeo No he mirado la hora que he empezado a grabar Me cago en todo El Baselgeus este Veremos si es Poderoso o no Grande es La cola No sé si se le podré cortar Creo que sí Porque Es muy grande Me imagino que sí Que se puede cortar Yo voy a ir a por la cola full Lo malo es que tiene las Bolitas ahí Y madre mía Me voy a comer de bolitas Menos mal que tengo Muy resistencia Al bubo Al máximo Al máximo poder Es la primera vez que Vengo a este Campamento Vale, vámonos Imagino que está aquí arriba A la derecha ¿Eh? Imagino Intuyo Vamos He hecho bastantes misiones por aquí Y más o menos ya me conozco la zona Es bastante pequeñita Pero mola Mierda Bueno, ya que estoy aquí Voy a cogerlo Pero Que no quiero perder tiempo Madre mía Seguro que yo os he dejado sordos Con mi Con mi tos Sin miedo a armadura Let's go ¿Por ahí? Vale, justamente Sí que hay Vale, dale Cuidado ¿Hasta por aquí? Pues no aparece Me cago en todo Mira que yo Lo habría Jurado Que sería en esta zona A lo mejor hay una cinemática Bueno, no creo Porque es una visión opcional No es de historia Así que no sé A lo mejor desde aquí Puedo ver algo Yo qué sé A lo mejor Lo veo volando por ahí Es que no me sale Ni ahí abajo a la izquierda ¿Eh? Esto es muy raro Uy, va Así que es de aquí Ha venido Muy bien Muy buena cámara Muy buena cámara Ven aquí Nada más de tiempo Para esquivar Porque no me conozco su grito Oh, me la amo bien Venga, dale Joder Ya empieza a tirar Tonto Levanta, hombre Su cola Su cola está Demasiado grande este bicho Demasiado grande este bicho Revertitas Buenísima Buenísimo Buenísimo espectáculo No No creo que sea buena idea Ponerme delante ¿Dónde estoy? Ah, es un tiromoto Vale Coño, coño ¿Dónde está? Joder Corre Joder Las bolitas, tío Es que Mira que he tirado Las bolas de mierda Encima vuela Vale Tengo cápsulas flash Estoy aquí Ven Hijo de tu madre Que vengo preparado Coño La verdad es que me he quitado Joder Ha dejado algo ahí No sé lo que es Te ha dejado Albuena trampa No quiero utilizar muchas trampas Porque después Cada vez la afectan menos Pues ya se lo ha comido Corre rápido Bueno, mientras que el pegue El último para subir de nivel El arma Vale Ya se ha calentado O sea, ha calma La activa al suelo Y después se arrastra Para explotarla ¿Sabes? Mierda, no la he apagado Esa es lo que hicimos Este bicho, eh Cortada la cola Puto Vamos A ver si me la subo encima Bueno, la ha tirado Es que mi gatito Reventa Ahora mismo Está así Pues yo pensaba que va a pillar bastante más ¿Verdad? No lo voy a engañar Ahí estamos Escapa de la gafle Ahí, ahí, ahí En la espaldita Venga Venga Ahí, en la cabecita Ahí, triángulo a tope Triángulo a tope Voy a hacer las tocadas espiritual Pero ya va Hazla ya Ey, tormenta Mejor dicho Ya Madre mía Te has pillado Vale, salte Sí Se ha cobrado Se ha cobrado Se pira Vale Madre mía Ha pillado bastante Tengo más miedo De De lo que es El monstruo La verdad Es que lo veo súper grande Con bombas ahí Tío Y lo veo súper chungo Ahí va Vale Pues vámonos Supongo que tendré que tirarme por allí ¿Qué es esto? ¿Por qué me envían? ¿Por qué me envían aquí? ¿Qué está pasando? Por allí Me envían por allí arriba, tío Es que no tiene sentido Venga, vamos para allá Ahí está Rápido Ahí se me puedo subir No me acabo de subir No creo que me deje Pero por si acaso Lo intento Ahí estamos Joder Se ha subido el cabrón, eh Tú grita Ah, no, no grita ¿Se ha tirado por el suelo? ¿Se ha tirado por el suelo? A ver, ¿qué te parió, tío? Madre mía Aquí tiene demasiado sitio Para cogerse Yo creo que el otro sitio Es súper bueno Para luchar contra este No Sal de ahí Vale, no me quita mucho Estoy bastante sorprendido Por lo poco Por lo poco que me quita ¿Dónde está la Loctiluca? Sobre todo para saber Dónde está No la veo Me acabo de curar la primera vez O sea, estoy Aquí está, vale Para cuando lo vea volar La utilizo No quiero pegarla ahí Porque no quiero utilizarla Menos mal que no rompe Vale O te giras Venga No le he dado, tío Me cago en vida No sabía No sabía que iba a hacer El gueto Joder, eso no lo esperaba Que tuviera tanta Hostia, eso no es mi maqueta Bueno Este sí que me ha quitado Esto sí que me ha quitado Bueno, la música también hace Para que Tengan miedo, eh Para luchar contra él Joder Es una música bastante épica Ah, que tira también Por detrás el cabrón Vale Cuando está cabreado Quita más vida, eh Vale A ella no quita tanto Venga Vamos para allá Tío Se mueve demasiado Alanzate quito ya Mierdas Le he tirado ahí Justamente Bueno, le he dado Eso es importante Vale Eso no me lo esperaba Mierdas Se ha tirado Pero si te harás bolas Ya está en la mierda Vale Se está moviendo Sin tirar bolas Ya, eh Creo que ya no tiene bolas Pero aún tiene fuego Por la boca Están gritando Están gritando Demasiado ¿Qué te cae? No Podría haber tirado A ver si me da tiempo Corre No me da tiempo Vale Vale Pues vamos por aquí Hasta aquí ya Vale, tiene poca vida Yo creo que ya lo puedo vacunar ¿Mi gato? ¿Por qué? Aquí están Mierdas Mierdas Ya en la mierda O sea Le voy a pegar un poco más Y intento capturarlo A lo mejor no se puede capturar También es otra opción Se han pegado las gajas Feo Ahí estamos He esquivado Vale, pero Chilla dos veces El cabrón He esquivado el grito, eh Es una Está rotísimo Lo de esquivar el grito Está rotísimo A ver, a ver, a ver Vamos a esquire Venga, dale Me voy a pegar una explosión Pero bueno A ver, esto Y esto Bombas lindas Para que me haga caso Venga, fuera de aquí Está te quito ya De hacer mierdas Esto es para cancelarle mierdas Me he puesto una Loquiluca A ver Mierdas Es el que faltaba Eh, hay otra cosa ahí De Eh No veo nada Y se acabará otra vez Yo creo que no se puede capturar, eh Igual que el Kirin El Kirin creo que no se puede capturar Me cago en el huracán este, tío Qué pesado Buenísimo Se pira Huracán parte rota Madre mía Le está dando La Está dando lo suyo No tengas tanta risa Cabrón La del Kirin se ha pirado Creo Venga, vamos a dar Eh Se pira No te, no te no Creo que no se puede capturar, eh Creo que no se puede capturar No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo, joder Bueno, vamos a probar otra vez Yo qué sé Por si acaso La última vez que he probado Se pira otra vez Cago en su vida La última vez que he probado, eh Ya le he pegado unas cuantas peces Le voy a tirar Las bombas Se las he tirado ya Cogí las bombas Mira, otro material aquí El organo Las bombas Creo que las he gastado ya Ah, no Tengo ahí Cápsula bomba Me cago en vida Vale Pues le tiro las bombas El organo La trampa es Lady Gaga Ven aquí Muy bien Está reventando No, no venga Uragán, no vengas aquí A tocarme las ganitas No vengas aquí A tocarme las ganitas No le empujes No le empujes No le empujes No le empujes a la trampa Por Dios ¿Queréis estaros quietos? Vente, vente para acá Vente para acá Corre Madre mía, madre mía Me he quedado bien No No Ven aquí, ven aquí Aleluya Sí que se puede capturar Uh Buenísima 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 Todo calculado Calculado la primera Va a tener el ludabarn Por aquí cerca ¿Dónde está? Ahí está Lo he cogido Lo he cogido Buenísima Uf Pese a que no se puede capturar Tenía la Tenía poca vida Tenía poca vida ya O sea Lo he intentado dos veces Tío Vale, ahí Escama Coraza Espoleta Tantan cositas Bonillas Dos joyas Ahí estamos Dos joyas A ver qué me dan Tassar Antiparálisis Y velocidad de afilado Bueno, bueno Lo he olvidado de hacer Velocidad de afilado Siempre me ha gustado Captura de experto Captura 50 monstruos Ahí estamos Me he puesto a capturar Como un logo Vale, pues el episodio de hoy Ya está listo No sé cuánto llevo de vídeo Pero Ahora miramos las armaduras Tranquilamente Como siempre Miramos sus habilidades Nos preparamos Para el siguiente vídeo Y tal Y cositas Bueno, nos preparamos El siguiente vídeo Iré a por el nerd gigante Imagino Porque ya hemos hecho Todos monstruos Que me quedaban La por el ecológico Ahora vamos Madre mía Ahí está Ahí está A ver ¿Qué he hecho? Esto para acá Esto para acá Todo para ahí Y ahí estamos Mira, 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 mira Uy, va Misión de este Pues hablamos ya directamente Con este Muchas gracias por tu ayuda Con el estudio del Así que hará su misión Del Baselgeus Nada le alegra al día Más a un heredito Que una buena investigación Toma esto como agradecimiento De parte de los biolocos Insisto en que lo aceptes Captura estrella ¿Qué me das? Ah, mil puntos Bueno 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 Vamos por acá Esfuérzate ¿Vale? Uragán Baselgeus Baselgeus A ver ¿Hay más misiones por ahí? No Pues vamos a Forja Miramos qué tal por ahí Y en la siguiente parte Ya vamos A hablar con el comandante ¿Dónde estoy? Forja Vamos a ver Vamos a echar un vistazo A Toto Primero Forjar Armadura Me pica la oreja A ver Os tengo que enseñar Cositas por aquí Que Que he conseguido O sea que he desbloqueado El Hornetaur por ejemplo La armadura del Hornetaur Creo que esta no la enseñé O sí No, esta sí El que es todón también Gayao Shamos Shamos las gafas Son las gafas Yagras Hulu Chichi Yirros Anya Yura Kadachi Lumu Pues hay algo que he conseguido Gastodón Esto 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 es lo que he conseguido El Barnos también Ah no, pero esto ya lo miramos Y Dotogama Ya lo miramos Zora Falso Mel Meline Esto lo he conseguido No sé con qué Cupón de Buscatruf Piel de Pavolumu Piel de alta calidad Estratega Esto creo que ya lo miramos A la atención ¿No? Lavasioz Ostias Tiene buena pinta Tiene buena pinta Mola que te cagas Mola que te cagas Esta mola más La verdad Esta es demasiado Grande Y esta Bueno Tiene los huecos Como siempre Dos Dos Tres Vale Interesante ¿Qué nivel de defensa tiene? 281 Tiene menos que la Razzalos A ver qué habilidad es Ataque de fuego Desenfunde Veloz Bonus de ataque No, eso no es Afinidad Deslizante Disparo abanico Vaya caquita Vaya caquita De habilidades Leyana Odogarón Razzalos Diablos Huragán Hostia Huragán ya es de De otro nivel Raneza 7 Raneza 6 A ver Habilidades Protección de huragán Permite protegerse Contra ataques Que normalmente No se pueden bloquear Hostia Pues mola O sea Si tienes una arma De bloquear Puedes bloquear mejor Puedes bloquear ataques Con lo que dice ahí Bonus rompe partes Facilita el partir O romper algunas partes De monstruos grandes Vale Bonus de daño Más 20 Está bastante bien Está bastante bien Guardia mejorada Reproduce la distancia Que retrocedes Y el gasto de resistencia Al bloquear ataques Bueno esto es para gente Que O sea Esta armadura Es para Para bloquear Básicamente Bonus de daño Y anti rayo Un poquitín A ver Ostias Que raro tío Mola bastante Es un poco Demasiado grande Para mi gusto Pero bueno Bueno el Baselgeus Vamos a ver sus habilidades Que es la primera vez Que lo vemos Hostia Está guapa ¿no? No Esta justamente Me gusta más La primera Que no tiene huecos Dos Hostia Esta si que tiene hueco ¿Es la primera? Ah no Esta también No Esta ¿Son las primeras? Que las alfa Tienen Tienen espacios Para joyas Tío Estoy loquísimo ¿Qué habilidades tiene esto? Antirrayo Tiene más O sea Es que tiene más defensa O sea Tiene más habilidades Siempre Antirrayo Las alfa Siempre Tienen mejores habilidades O sea Siempre Las tienen mejoradas Pero claro Aquí te dan Una de tres Y aquí una de tres Y una más ¿Sabes? Y aquí una Y una de tres Joder Es que Se nota la diferencia Igualmente Aunque tenga joyas O sea Aunque tenga espacios Se nota la diferencia Vale Mira He conseguido esto de la calavera Que he conseguido un grano desconocido Buscando en los huesos De De la zona esa Que hemos ido hoy A ver Y ¿Qué voy a hacer yo? Ya está ¿no? Quita La sabía Ya lo hemos visto del basel ¿Esta qué? ¿Del kirin? ¿Cuándo consigo yo esto? ¿Cuándo consigo yo esto? A lo mejor Investigando algunas A veces me han salido huellas Y creo que consigo algo ¿Qué he conseguido? Una piel de kirin más Creo que Sí, sí Lo he conseguido Investigando sus Sus huellas Cuando te dan objetos Y he conseguido Sus armaduras directamente ¿Esto lo hemos visto? Porque esto es la hostia Pero esta no tiene Qué raro Esta no tiene espacios Y eso que es de más rareza Todo muy raro Y sus huecos son Una puta mierdecina Aquí tengo ¿Eh? Ahora es de kirin Mejora la probabilidad De recibir objetos extra En recompensa de captura Protección divina Bastante menacilla Pues ya está Eso es todo Lo que tenemos que mirar De armaduras Ziguas A ver Nada nuevo Por aquí Nada nuevo Nada nuevo Aquí estamos Ziguas Tietroceo Rompe partes Colobregan Y nada más Nada Mejorar equipo Estas Lo tengo Todo máximo Armas A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada Esto es el enero gigante Por aquí no hemos desbloqueado nada A esto Mandíbulo orgán Esta me la puedo Usted está guapísima Esta me la puedo hacer No, no Esta Sinceramente Esta ya me la podría hacer Y esta Y esta Cuando lucho Contra el enero gigante Que es la siguiente parte Vale Esta Ya me queda poco Para hacerlas Pues ya está A ver Forjar equipo de camarada La basio Uy va Mola Está guapa No te digo yo que no Huragán Hostia ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso? A ver el basel Buah El basel mola tío Mola Muchísimo tío Joder De nitro 50 defensa Tiene más defensa que la mía Que la que tengo ahora Pero me da igual O sea La mía La mía es la hostia La mía Ahora mismo Es la hostia La alquilín También es un poco Mierdecilla Yo Sinceramente El gato No lo llevo por la defensa Sino por una armadura Que me guste ¿Sabes? Está mola La verdad No le digo que no Espolita de baselgeus Escava de baselgeus 8 8 conseguido Joder Curaza de baselgeus Madre mía Las cosas que piden por aquí Bueno Pues nada La verdad es que no me gustan Eh ¿No he mirado las habilidades Del baselgeus o sí? Estoy rayando ahora ¿Qué habilidades tenía El baselgeus? ¿Antes rugidos? Ah Esto no lo he mirado Protección de baselgeus Si tu salud supera Cierto nivel Resistirás un ataque Que normalmente Te habría hecho Desmayarte Solo una vez Vale O sea Si por ejemplo Si tienes menos Del 25% de la vida Y te matan O sea Y te pueden matar Con un golpe Pues a lo mejor No te matan Antirugidos 4 Joder Madre mía Está muy bien esto Pero muy que muy bien Guardia mejorada Reduce la distancia Pero esto de bloquear También Bonus al desemputar Afinidad Al desemputar Más 60 O sea Cuando sacas Al arma para atacar Básicamente Es un crítico de gratis Porque con la afinidad Que tengo ya Explosión mejorados Por si acaso Tienes lo de Nitro Supongo que Que esta habilidad Mejora también Las explosiones De las armas De Nitro Y no sé Qué más tío O sea Está bastante bien No te digo De nada Menos esto Que para mí No me sirve Con mi arma Todo lo demás Está bastante bien La verdad No tengo que no Está bastante bien Y aquí podéis elegir Bueno Estas no tienen espacios Todas Pero estas sí Hostias Una de tres Dos de una Una de tres Una de tres Una de tres Una barbaridad Una barbaridad Esta mierda Una barbaridad Pues dejamos por aquí Ya hemos investigado todo No tengo con nadie Con quien hablar Y Joder Ha sido un capítulo Bastante Competente Bastante intenso Bastante rápido Sobre todo Los combates Esto de final no Pero bueno Nos vemos en este video Hasta luego Reventados ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.